Buenos días, buenas noches, el día de hoy vamos a hablar de la plataforma de la billetera Binance no se como se pronuncia correctamente pero vamos a resaltar las cualidades que tiene esta billetera para los amantes de las criptomonedas vean todas las posibilidades que tiene aquí esta plataforma principalmente para hacer trading de criptomonedas tiene muchas opciones así es de que es importante conocer un poquito más del tema pues bien, vamos a a ver otras funciones como que podemos comprar criptomonedas también existe una gran variedad de criptomonedas que se pueden adquirir en esta plataforma podemos guardar y podemos comprar criptomonedas, así lo deseamos existen muchas opciones de criptomonedas para adquirir en esta plataforma y les decía que las pueden guardar si ya las tienen y pueden adquirirlas también simplemente fondean su cuenta con Bitcoin y ya teniendo sus Bitcoin ejemplo aquí ustedes podrían adquirir Ripple o cualquier otra moneda partiendo desde estas puede ser Bitcoins en Ethereum en Binance que es la moneda que se mina aquí en la plataforma o en dólares ok bien este también existe una plataforma de referidos ustedes también pueden referir a sus amistades a que abran e invitar a sus invitadas a que abran una billetera aquí en esta plataforma miren aquí este tenemos este algunos este recomendados que ya están haciendo compras de diferentes tipos de criptomonedas y las están almacenando en su billetera y nosotros obtenemos una pequeña comisión por esa referencia bien entonces los invito a que abran su billetera les dejo el enlace en la parte de abajo del video para que abran su billetera de Binance y tengan este otra opción para resguardar sus monedas para comprar monedas y para poder hacer operaciones de trading pues bien se despide su amigo Eduardo Cervantes de México buenas tardes buenas noches buenos días según sea el caso y hasta la próxima hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo